Les hablamos de otros hechos, el plan del gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos se centrará en la paz frente a una eventual reelección, según informó un diario local allí en Colombia. Este lunes la Fundación Buen Gobierno presentó la hoja de ruta que sería el plan del segundo mandato de Santos denominado Transitando el Camino de una Colombia en Paz. El documento señala como objetivo alcanzar la paz en un país mejor y más equitativo que permita lograr importantes avances económicos y un mejor nivel de vida para los colombianos. Por último, la Fundación Buen Gobierno indicó que de concretarse la paz se puede lograr cerca de 1,5 millones de nuevos empleos en los próximos ocho años y disminuir los niveles de pobreza en este país andino.